Hola, yo soy el Dr. José Álvaro Pereira Gómez y yo estoy aquí para hablar sobre esta nueva técnica, el trasplante de Bauman. Yo no tengo conflicto de interés relacionado con esta presentación. En esta presentación nosotros vamos a presentar los conceptos básicos, técnicas y resultados del trasplante de Bauman para tratamiento del queratocono. Yo dividí la charla en cuatro ítems. El primero sobre aspectos anatómicos de la córnea. Después vamos a hablar de la técnica y resultados del trasplante de Bauman. Yo voy a presentar la experiencia brasileña y al final, conclusiones. Bueno, nosotros conocemos muy bien esta estructura nobre del ojo que es la córnea. La córnea es la lente más poderosa del sistema óptico del ojo y es dividida en algunas capas y membranas. Nosotros tenemos el epitelio, la capa más externa, sobre la cual se localiza o se ubica la capa de Bauman. Y la capa de Bauman es una condensación anterior de la capa más espesa de la córnea que es la del estroma. Sobre el estroma tenemos la membrana de DCM y la capa única de células hexagonales del endotelio. Pero vamos a hablar más específicamente de esa estructura de colágeno que es la capa de Bauman. Como yo hablé, es una condensación acelular de más o menos 8 hasta 12 milímetros de espesor que tiene una composición entrelazamiento de fibrilas de colágeno 1, 3 y 5 y es tida como un componente importante para mantener la biomecánica y la resistencia de la córnea. Pero este concepto ha sido discutido y ha creado una cierta polémica basada en los últimos trabajos principalmente del grupo de Suiza, coordinado por Farad Hafezi, que ha demostrado con algunos trabajos que en realidad la capa de Bauman no tiene la importancia que nosotros creímos sobre su papel en la manutención de la biomecánica de la córnea. En la córnea tenemos muchas enfermedades y una de las más comunes es la enfermedad ectásica del queratoconos. Y como nosotros conocemos muy bien, uno de los tratamientos más populares para la estabilización de esta ectasia es el crosslinking y el crosslinking, que es un tratamiento fotoquímico de la córnea consigue establecer o consigue parar la progresión de la enfermedad. Pero nosotros tenemos ciertas limitaciones para el empleo del crosslinking Uno de los más importantes es que la córnea no puede ser una córnea delgada Entonces tenemos límites para hacer el procedimiento con una córnea hasta 400 micras en la gran parte de los casos. Claro que hay hoy en día maneras de lidar con el problema de la córnea delgada para hacernos el crosslinking, pero sin duda alguna nosotros también y otros grupos han buscado técnicas nuevas para estabilizar el queratoconos. Una de las técnicas es el trasplante de Bauman. El trasplante de Bauman fue descrito por primera vez para el tratamiento de Hays persistente después de PRK. Fue descrito también como un ley para una cicatriz de herpes para estabilizar la fluctuación de la agudeza visual después de una cirugía. Pero la descripción principal fue más recientemente para el tratamiento del queratocono avanzado. El objetivo es para estabilizar la ictasia y preservar la visión con lentes de contacto. Claro que no es un procedimiento que fue empleado o fue desarrollado para mejorar la agudeza visual sin lentes de contacto, pero tiene un papel importante para estabilizar la ictasia cuando el crosslinking está contraindicado. La técnica fue descrita por el grupo de Ger Melis que ha hecho los primeros estudios y ha descrito la técnica por la primera vez en el JAMA Ophthalmology en 2014. La técnica no es muy sencilla, depende mucho de la mano del cirugiano y tiene una curva de aprendizaje que debe ser seguida. Pero tiene los siguientes pasillos. Primero, confección de un túnel escleral, después una disección lamelar de la córnea y después el implante del injerto que es preparado con una córnea donante. Dentro del pocket que fue creado con la disección lamelar, nosotros hacemos manobras para desenrolar el injerto como hacemos con el DMEC para entonces mantener en la posición central en el pocket y después entonces hacemos la sutura algunas veces necesaria para que el injerto se quede en el sitio transplantado. En este estudio de 2014, el grupo de Ger-Mills ha descrito la técnica en 10 ojos de 9 pacientes con queratocono progresivo. No tuvo complicaciones y la queratometría media disminuía más o menos 6.4 dioptrías, de 66 para 59. Hubo una mejora de la adaptación de la lente de contacto sin pérdida de agudeza visual. En todos los casos se quedaron estables con más de 12 meses de seguimiento. Entonces aquí nosotros podemos mirar el resultado del procedimiento que no hubo un cambio muy importante pero sí una disminución de la queratometría media y aquí el aspecto biomicroscópico de la cirugía. Entonces con eso conseguimos un aumento del espesor de la córnea. El mismo grupo observó después de un año pero con más casos, 22 casos del trasplante de Bauman donde los cirugianos, el grupo de Melis, observó dos casos solamente de complicaciones, dos perfuraciones del injerto durante la operación. Fueron analizados 20 ojos con seguimiento medio de 20 meses con resultados aceptables y solamente dos ojos progresaron en la ectasia del queratoconus. Después de más de tres años, entonces el grupo de Melis ha descripto los resultados a largo plazo con cinco años de seguimiento donde ellos han observado la manutención del resultado cirúrgico, una tasa de éxito estimada de más o menos 84%. Dos casos progresaron y tuvo un caso de dropsia después de 4.5 años de posoperatorio. Nenún paciente fue necesario hacer una cirugía de trasplante, sea trasplante lamelar anterior o penetrante. Lo que es un gran vantaje si nosotros pensamos en pacientes que pueden tener risco de complicaciones con las técnicas de trasplantes. En 2018, el mismo grupo ha descripto los casos después de cinco hasta siete años de tratamiento donde también observaron que no hubo una diferencia muy grande en términos de agudeza visual. Solamente dos progresaron, pero tuvo tres dropsias. Recuérdense que nosotros estamos hablando de queratoconos muy avanzados después de 4.5, 6 y 6.5 años de posoperatorio. Es claro que es un procedimiento desafiante y aquí tenemos el problema de la preparación del injerto de Bauman que lo hace, pero menos en los primeros estudios, de una manera manual que depende mucho de la habilidad del cirugiano o de la persona que está preparando el injerto. Entonces, puede tener 30% de pérdida del tejido durante la preparación, lo que es un problema. Tiene que tener paciencia y mucha técnica para hacer el procedimiento. Y por eso que el mismo grupo ha preconizado o ha iniciado estudios con el empleo del láser de efecto segundo para la confección del injerto de Bauman, lo que mejoró mucho la previsibilidad y disminuyó mucho los índices de complicaciones en la preparación del injerto. En este vídeo, nosotros podemos mirar cómo se hace el preparo del injerto de Bauman con el uso del vento láser. Entonces, con el uso del láser, nosotros conseguimos una reproducibilidad mucho más importante de que haciendo la técnica manual. Además del trasplante de Bauman, otras técnicas han sido descriptas. Uno de los innovadores principales es Jorge Alió, de España, que ha descrito el implante de lentículas de colágeno, de estroma de córnea, colonizadas o no con células madres mesenquimales. Entonces, el empleo de terapia celular y técnicas de implantación de lentículas de colágeno han sido descriptas como también una opción además del trasplante de Bauman. Yo voy a presentar ahora la experiencia brasileña y el grupo que ha estudiado más la técnica de trasplante de Bauman fue el grupo de Sorocaba liderado por el Dr. Nicolás Pereira. El grupo de Sorocaba tiene más de 50 casos de queratoconos avanzado con la técnica de trasplante de Bauman con el uso del láser de Fentosegundo, un seguimiento promedio de 10 meses. Los pacientes han desarrollado resultados muy buenos con 92% de suceso, de taja de suceso. Hubo solamente dos pérdidas de tejido. El trasplante con el uso de Fentol tuvo una espesor medio de 55.8 micras. Hubo una reducción de CAMAX, más o menos cerca de dos diopitrías y sin cambio de la agudeza visual. En complicaciones, tuvo solamente un caso de aumento de opacidad y tres hidropsias en el posoperatorio con un tiempo de 10 meses. Entonces, resultados así muy parejos con los resultados presentados por el grupo de Mellis, pero con un avantage que la gran mayoría de los casos aquí se fue hecho con el láser de Fentosegundo. Entonces, de una manera más rápida y más reproducible, con resultados también un poco mejores. En conclusión, nosotros hemos visto que el trasplante de Bauman es un procedimiento mínimamente invasivo y prometedor. es utilizado para estabilizar el queratocono progresivo. Entonces, es utilizado principalmente en casos que usted no tiene la indicación de cross-link en incórneas muy delgadas. Con esto, nosotros tenemos potencial para mejorar la adaptación de lente de contacto. Es un procedimiento que tiene una baja tasa de complicaciones y alta tasa de éxito. Claro que con la técnica manual es mucho más difícil y mucho más reproducible con el uso del Fentoláser. Respecto a los resultados y los trabajos en la literatura, nosotros aún tenemos pocos estudios, pocos pacientes. Tenemos que considerar que hay otros procedimientos, otras posibilidades como la implantación de lentículas, terapia celular, y otras. Y claro, se necesita más estudios con más pacientes para evaluar los resultados a largo plazo. Yo gustaría de agradecer la invitación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.